En este video vamos a resolver el tercer problema de la serie de problemas propuestos sobre la división de expresiones algebraicas que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a dividir el coeficiente del numerador sobre el coeficiente del denominador y luego escribimos en orden alfabético las letras colocándole a cada una de estas un exponente igual a la diferencia entre el exponente de la letra del numerador y el exponente de la letra del denominador Si tenemos entonces la siguiente división vamos a resolverla de la siguiente forma Entonces observemos que tanto el numerador como el denominador poseen el mismo término Es exactamente igual Por lo tanto recordemos que cuando se dividen dos términos exactamente iguales siempre nos va a dar la unidad Y esta sería la respuesta Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre la división de expresiones algebraicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video